Pues entonces vamos a ir a tirar relajos al río con estos relajos ¿Nos vamos o qué? Mira los videos mi papá Ajá pues sí Y llevas a Charchito con todos los fondos Poquito se parece a vos Vámonos pues Vámonos porque aquí va a la Tarraya también Dos llevo Dicen que usted es bueno para eso Para agarrar lebrianches y todo eso, ¿es cierto? Hay que recordar volver a vivir Ajá Lo que yo hice cuando estaba chiquito Y quiere ir a tirar a la Tarraya? Sí Vámonos pues Yo le había pegado un río que me dejan a veces a nadie comer Puros frijoles Ajá Y ni frijoles a veces Y yo dije a mi mamá llamo a venir y le decía a mi me voy a la Tarraya Le dije a mi tenía como un puñadito de chimbolos, camarones Sí Al que le llaman butos Los butos, ¿ah? Los chimbolos, los chimbolos, los chimbolos Los chimbolos son los butos, los mismos Ríjeme que pescar y no agarran ni uno No, ya lo he visto No Si por mi es que comen Una vez No 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 Comen sin nada Ajá Pues sí, comen sin nada Pero comen Pero comen Vamos a ir con nuestros amigos suscriptores a darnos un tour al río Porque ellos dicen que quieren ir al río, vamos a ir al río Y ya no vamos a hacer nada Vamos a ir con esta gente Hombre, esta piedra como tres veces la he quitado yo de aquí y ahí Y siempre me tropiezan ellos Es que es bien bruta, fíjate A ver que la aguanta yo, va a estar de revés Va, pues entonces Vamos con Anderza para arriba Ya lo llevamos así, mi camarada Va, está bueno Mientras que la patrona anda viendo por allá su construcción Hola patrona Ya está Ya está Anda viendo allá su relajo que está haciendo allá Dice que ya está casi está armado en la bendición de Dios Así es además el comedor De ver ahí lo pusiste porque a mí me estaban preguntando también Los comentarios como Ah, la mayoría de comentarios dijeron que le pusiéramos aventuras Delicias de aventuras Ellos podrían pasar a ver ahí porque gracias a personas como ellos que ven los videos Sí va Ya le voy a sacar una encuesta a ellos también Ahorita vamos a ver si es cierto A ver, a ver, a ver, a ver de que cuáles son más correas Este, como les, como les, como les llamas Le gustaría Le gustaría Le gustaría que se llamara el comedor El comedor A ver, cuáles son las opciones Las opciones de bendición de Dios Hay varias, hay varias La bendición de Dios Marlene y Henry Ajá No, así no, así no No, así no No, no queremos llamar cliente, no es para tanto No, 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 no Jessica, te regresas para la casa ahorita mismo Al menos, te les pongo Jessica, te regresas para la casa, te dije vos no vas a ir pues sí como como le gustaría aquí a don cheto como le gustaría que llamar ahí el comedor es de cómo le gustaría que llamara al asignado porque esta gente que no respeta de cuarte como le gustaría a usted que se llamará el comedor mire como tenemos gente que nos quiere pues ajá porque está la silla funeraria para que lo está llamando mira por un área mire baja disculpe que él no le conteste la pregunta pero qué nombre tiene usted y yo lo que está este para mí para mí estaría bien como la bendición de dios comedor la bendición de dios ajá eso le iba a decir yo la bendición de dios no más que a muchos muchos han votado como por el nombre de dejar este delicias delicias no del delice de marleni o delicia de aventuras algo así pero hay mucho mucho muchas cuestiones dice que eso también está bien las delicias de marleni y las delicias de marleni porque la forma que ella cocina como prepara la comida es rica y le gustó yo ya había visto los vídeos pero no lo había aprobado como es de rica todos 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 donde licia sabio rico sabio rico entonces dice que para él dice las delicias de aventuras dice hola algo la delicia de marleni me dijo que le voy a poner la patrona purata que vamos a hacer una encuesta las delicias de marleni sería bien verdad sería sería bien sería fenomenal la bendición de dios la bendición de dios es bonita pero hay mucha gente que a veces las cosas así las toman en otras cosas la bendición que quede solo en ustedes de verdad y no es verdad que sea mentira pero quien dice así marleni que pasó porque le voy a las cámaras pues vengase no es que van conociendo las calles dicen no pues si le estaban preguntando aquí a don cheto y don cheto dice que se debería de llamar dice este las delicias de marleni a ver por el comedor pues el comedor porque yo le puse la pero hay personas que dicen porque se llama así pero las delicias de marleni porque si viene de allí viene de allí la bendición va a venir para todos se oye bien se oye bien también guambrú para este viaje es que hay chalaraña la ves es que hay chalaraña vengase 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 tranquilo vengase para la orilla pero te vamos con ahora nos vamos de veras es la que reciente 10 dat a ver a que pasó no sinindung sin vergüenza no un patucazo ya campan ya va en moto más sí hoy vamos ahí a mostrar usted si puede tirar atarraya no el vengase mira ve, ya de vos lo trato ya mire ve, cuánto tiempo no tiró la atarraya? ya le voy a decir ha ido a pescar allá pero no con atarraya? no, 33, más como en el 85 la última vez que fui a pescar a un río aquí por el lado de Santiago de Dono Alco a un río que se llama Jalponga Jalponga? Jalponga tiraba la atarraya? y allí fui a pescar una vez a una hacienda de 36 años de acuarte un montón de tiempo y esto es lo que yo le digo se quiere ir a comer un elote asado y le conseguimos uno ahí ahorita le falta va no, rebuscados la milpa que cree usted me gusta como la asistió la milpa es de otros niveles asistió como debe ser la milpa esa era esa milpa mire y fíjese que le voy a contar algo mire esa milpa el año pasado yo le puse más dinero lo que hicimos el año pasado le puse más tiempo, le dedique más tiempo en todos los aspectos le invertí un montón vamos a comer a la milpa el año pasado y este y cuando lo fui a vender sabe cuanto me dieron adivinen cuanto me dieron por maíz por la cosecha que saque adivinen porque saco como 28 sacos no, quintales quintales ajá, quintales dos sacos de un quintal sí, sí, sí dos sacos pequeños como unos 26 o 28 por ahí sí, por ahí y sabe cuanto me dieron 160 no, no cuando vengamos cuando vengamos ahí estábamos llenos para las niñas ajá 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 mire yo creo que la agricultura para negocios no es no si los granos de maíz que uno cosecha le sale como a 10 centavos prácticamente es para pero como decía mi papá te da el gusto de ir viendo como va creciendo el maíz la milpita y ya cuando está pica y lo bueno es que ha habido un buen tiempo buen invierno para las cosechas pues sí este año ha sido la verdad el máximo es que no le pudieron dejar para sembrar frijoles no porque ahí se iba a pagar una buena frijolera pienso yo no o sea en una esquina hicieron como una quizás como una media tarea y este y en la media tarea que hicieron ahí este mira que montón de de del frijol este del mica que le llaman o del mica ajá porque ahí es para decir otro del rojo da da también vaya este este uy no le digo a ver quiere algo de la de ahí de un jugo o algo quiere poner la tienda la paciencia ya la he escuchado mentar esta es la paciencia si esta es la tienda la paciencia mire la paciencia sabe porque se llama la paciencia porque usted va de ahí sale las 6 de la tarde y sale pero ¿lo as tienes? lo atiendes lo atiendes sí lo atiendes bienvenidos a la tienda la paciencia este es el bayunca esta cao mi bajo bayunca vos le pusiste así semézante bayunca ay no come churros remate la valen la valen la valen no 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 la desinvalimos dice hay que traer el monster amigo mío baja hay voz de la plata baja y que es de la patrona de guarde vamos a ir a poner tienda al río así que se ha acabado aquí quiere quitar de la que tiene y poner de estas no yo debo las muy dulces y una caja que tiene la tesis de estar guardada hasta el chocho vino con nosotros ya conocían atiende la paciencia pero si la conoce en personal si si intenta en unas 2 horas porque ya no hago algo muy lejos entre 2 horas lo pongo a despachar y yo te quiero que le ayudan a despacharse porque yo vi que sonia y estaba ayudando no ella es pepina ella es un nuevo solo hogar si ella por si está chulca las muelas ahí están si muelas son esas está bueno no este viejo guambre este viejo guambre es otra cosa este lo trajo el abuelo de la jessica el bueno el padre de la marlena y lo trajo lo trajo de san salvador ya tranquilo viejo guambre no don don como es usted don manuel don manuel don manuel se llama yo me voy a cambiar el nombre de la marlena y 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 el león a don saúl le dice como la marlena y el maiyano y el marlena y el marlena y las llamo en el río y en otro video más aquí en el turismo de la marlena y la mañana los un rico chapuzón con los suscriptores ¡Rica! Yo acuerde